Me llamo Sara Jiménez, estudio Turismo, Administración y Dirección de Empresas y tengo 20 años. Mi proyecto nació el año pasado en una asignatura de la universidad que tenía como objetivo aprender cómo se hacía un plan de empresa. Mi proyecto se llama Prometeo y está formado por una aplicación móvil y una red social que darán accesibilidad a las personas sordas a nivel internacional y las acercarán al turismo, al ocio y a la cultura. Prometeo les dará capacidad de reservar hoteles, restaurantes, billetes de vuelo y ofertas de ocio y tendrán toda la información de los puntos de interés turístico de la ciudad en vídeos de lengua de signos para que tengan más capacidades de comprensión. También podrán conectar con otros viajeros que tengan deficiencia auditiva. Soy Erick Teruel, dirijo el proyecto Phoenixer.com desde hace más de dos años y es un proyecto de emprendeduría relacionada con el deporte de resistencia. Cuando tienes una idea, un proyecto y quieres convertirlo en una empresa, es muy importante que recojas toda la información necesaria para comenzar a realizar la actividad. Para esto una herramienta muy útil es el plan Canvas, que te ayuda a organizar y a estructurar esta información en un mismo lienzo. Entonces al actuar de una manera visual es muy sencillo ver la relación entre la parte derecha que es la parte del cliente y la parte izquierda que es la parte más enfocada en las necesidades y las actividades que va a realizar tu empresa. La experiencia en Phoenixer.com con el Canvas ha sido muy positiva. Principalmente la ventaja que te ofrece por contra del business plan clásico es que tienes una visión global, una visión general de cada uno de los actores que interactúan en tu proyecto. Esto facilita que seas capaz de generar con más facilidad valor para el cliente, valor para las empresas, trabajar bien toda la parte financiera, la parte de costes, los actores que te ayudan, que pueden colaborar con el proyecto. Este aspecto en conjunto con otras herramientas como el Empathy Map nos ha ayudado a hacer que Phoenixer sea un proyecto de más proyección en muchos aspectos a diferencia del business plan.